¡Somos guerreros y venimos decididos a luchar! Yo quiero decir que la victoria no es tan fácil de lograr, que hay que dejarse la piel para poderla alcanzar. Somos amigos al fin, lo importante es jugar. ¡Somos guerreros y venimos decididos a luchar! ¡Venceremos, venceremos, quedaremos los primeros, respetando al compañero y su color! ¡Buscaremos el momento como marca de reglamento para alzarnos en victoria por un gol! ¡Venceremos, venceremos, quedaremos los primeros, respetando al compañero y su color! ¡Buscaremos el momento como marca de reglamento para alzarnos en victoria por un gol! Gracias.